Serena Williams se convirtió en la primera persona que defiende a la duquesa de sus ex, Meghan Markle, ante los comentarios negativos de la prensa británica, según reportó People. La tenista Serena Williams mencionó que Meghan Markle no es una tirana, que en realidad es una persona dulce y amable, que se preocupa por los demás, y que incluso le sorprende que no haya cambiado con su embarazo, Meghan, deja de ser tan amable, estás embarazada, se supone que debes tener oleadas de hormonas, ¿por qué eres tan buena? Pero es que ella siempre ha sido así, le recrimina la atleta a la duquesa. La duquesa de sus ex, Meghan Markle defendida por Serena Williams, AFP la poseedora de 23 títulos de Grand Slam afirma que a pesar de las críticas, ella sabe quién es realmente su amiga, poseedora de una gran personalidad, según ella. La tenista y la actriz se conocieron en 2014, en un partido benéfico, y desde entonces mantienen una relación cercana. En esta nota, Serena Williams Meghan Markle duquesa de sus ex.